Soy yo, el gran Conde Vóxula, y necesito de tu ayuda. Verás, en exactamente 31 días, será la noche de Halloween. Y por desgracia, mi cuerpo se ha convertido en este raro peluche. Y la única forma de arreglar esto, es entregándome tu dinero. ¿Qué? ¿Fue muy obvio? Así que es esto lo que hacen ahora los jóvenes. ¿Mamá? Me han dedicado el dinero a la gente, ¿verdad? ¿Y por qué haces eso, mi pequeña cabecita de cartón? Esto, ah... No es asunto tuyo. ¿Y qué planeas exactamente gastar ese dinero? De hecho, es una historia un poco graciosa. Dilo de una vez. ¡No! Déjame ver. ¡Ey! ¡Ey! No, qué vergüenza. Solo corto el video. Para escapar de esta prisión de algodón, necesito alcanzar 200 pedidos anticipados antes del 31. Así que visita makeship.com y libérame de este cuerpo infernal. Y te recompensaré con dulces deliciosos de por vida. ¡Vamos! ¡Diles en qué vas a gastar el dinero! No, eso es privado. ¡Vamos! ¡No seas tímido! Quiero el dinero para asistir a un encuentro con Drácula. ¡Me largo! ¡No, espera! ¡Perdón! ¡Es que es demasiado gracioso! Las jóvenes de hoy en día son tan tontos.